El arte y artista, ojalá algún día pudiera vivir del arte, solo pido apoyo en redes sociales, darme a conocer a nivel nacional e internacional. La perseverancia hace que los sueños se hagan realidad y José Inestrosa es muestra de ello. Este artista barranqueño durante varios días trabajó incansablemente por pintar un hermoso cuadro con el objetivo de entregárselo a Silvestre Dangón en su concierto este sábado. La verdad venía más o menos como hace un mes, pero yo empiezo como que a estudiar qué foto voy a hacer, o sea, investigo todo el proceso. Una semana antes, la semana pasada, empecé desde el lunes y prácticamente me eché seis días pintándolo. Con toda la esperanza de que el cantante Vallenato lo viera, José fue a esperarlo en el aeropuerto con el cuadro y ni él mismo podía creer lo que pasó. Yo me paré ahí con el cuadro hasta que iba saliendo el carro, pero yo no tenía la idea de que era él, pero como le digo, como a la de Dios. Y sí, me abrió la puerta y era así que estriango. Y cuando salí del aeropuerto, veo a un muchacho en toda la esquina allá de la avenida con el cuadro así. Y yo le dije, yo le dije, yo dejé el vidrio, le dije, no me entregues el cuadro aquí. Y yo, vete para el concierto. Finalmente, el urumitero hizo que el artista urbano se subiera al escenario y le hiciera la entrega del cuadro en público, convirtiéndose en un momento muy emotivo para los dos. Pero tú me hiciste el reconocimiento a escondidas y yo quería a ti hacértelo en público. Gracias. Yo no debo una oportunidad, José. Además, te llamas como mismo menor, José. Dios bendiga a tu tal vez, la vallenata y el urumitero. ¡Ay, papá! José asegura que continuará realizando estas pinturas con el objetivo de entregarlas a los famosos que arriben al puerto petrolero y espera algún día poder vivir de su arte. ¡Gracias! 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 6 6 6 7 12 13 14 20 17 14 14